La Asociación de Santa Ana despliega todo su poder organizativo e imaginativo en un proyecto de actividades y acciones para conseguir financiación para el nuevo paso de Santa Ana. Por el transcurrir de los años y el normal deterioro, Santa Ana necesita de manera imperiosa una nueva plataforma que garantice el buen desarrollo de procesiones y actividades donde la patrona de Nerva sea protagonista. Tras varias intervenciones sobre el paso, un reciente estudio de las condiciones del mismo ha desvelado que se necesita una remodelación total de la estructura y es por ello que ahora se doblan esfuerzos para conseguir el montante dinerario que está estimado en unos 5.000 euros para que la imagen que alberga la ermita de la barriada de su mismo nombre esté plenamente asegurada con flamante nuevo paso, más reforzado, más amplio y con mejores condiciones. La primera actividad que se ha realizado para conseguir financiación ha sido un bingo benéfico en el barrio, donde todos han podido pasar una gran sobremesa del domingo disfrutando de un gran ambiente festivo y con grandes sorpresas. Sí, sí, de imperiosa necesidad porque sin él no podemos sacar a Santa Ana por cesión. Sí podríamos sacarlo, pero con el problema que tiene no íbamos a estar tranquilos en ningún momento. Entonces hay que hacerlo sí o sí en este año que queda, o menos. Tenemos que hacerlo. Porque además que no tiene sentido, ¿verdad?, que se lleven a cabo otras actividades. Aquí la principal protagonista, el leitmotiv de la asociación tiene que ser Santa Ana. Claro, por supuesto que sí. Si hablamos de velada de Santa Ana y hablamos de la fiesta de Santa Ana, la principal es ella y si ella no sale en procesión a la calle, pues no vamos a hacer fiesta. Entonces nuestra prioridad ahora mismo es hacer el paso y sacarla en procesión. Que no tenemos para las dos cosas, pues se prioriza y se haría lo que es la procesión. Por supuesto que sí. Primero poner ese paso en valor e incluso ya aprovechar y hacer modificaciones que pueda permitir mejores condiciones para las procesiones. Sí, por supuesto que sí. El paso de Santa Ana tiene 40 años, como bien sabéis todos. Es un paso muy chiquitito que se hizo hace mucho tiempo con los medios que había antiguamente. Entonces se utilizaron una serie de medidas de maderas que hoy día hay maderas mejores, maderas tratadas que resisten la humedad del agua de los arrones de las flores, resisten muchísimas más inclemencias. Las diferencias de temperatura también las nota la madera. Entonces se va a mejorar, se va a hacer un paso un poquito más grande, que sea más ancho para que quepan mejor las flores, para que las luces vayan mejor ubicadas, que Santa Ana vayan mejor iluminadas. Debajo del paso llevará zonas donde la batería vaya mejor sujeta, lleve también sitio para llevar el agua a los costaleros, que eso es también primordial porque los costaleros son los que llevan a Santa Ana y necesita que llevan agua constantemente y en definitiva, y también hacerlo un poquito más alto, porque si os fijáis, cada vez que Santa Ana va a hacer una levantada, los costaleros se tienen que agachar mucho, entonces se va a hacer un poquito más alto para que no se tengan que agachar tanto. ¿Y que pueda caber incluso más costaleros? Hasta ahora siempre han sido cuatro costaleros los que ha llevado siempre Santa Ana, pero ya este año hemos estrenado, que ahí fue donde nos dimos cuenta del problema que tenía el paso, lo tuvimos que desmontar para meter ocho costaleros en vez de cuatro, entonces al meter esos ocho costaleros ya Santa Ana va mucho mejor, pero claro, cuando se levantó el paso entero y se vio las maderas principales que sujetan el peso en sí, que estaban podridas, estaban podridas por el agua, pues es cuando nos dimos cuenta de que había que cambiarlo, y ya de hecho ha sufrido muchas reparaciones, se han hecho cambios de sistema eléctrico, se le cambió entera la tarima por ese problema de humedad y se le puso de aluminio, pero igualmente lo principal, que es lo que sujeta el peso de Santa Ana, está podrido y hay que cambiarlo y hay que hacerlo nuevo. ¿Y todo esto se ha marcado usted de hacerlo en el plazo de un año? Sí, por supuesto que sí, eso está más que marcado, nosotros tenemos nuestras cuentas echadas, ya con el carpintero tenemos hablado todo, ya tenemos el proyecto, el dibujo del proyecto, y nosotros lo vamos a hacer en este año, sí o sí, porque ya sabemos lo que vale el paso, el paso nos vale ahora mismo hacerlo así en entero, faltaría claro, luego podemos ir trabajando en él, pero para poderlo sacar en procesión el año que viene, nos cuesta 5.000 euros, entre lo que es el carpintero, todo el paso, más luego el tratamiento que solo vamos a hacer nosotros, aparte un tratamiento para la humedad, de barnizado y una serie de cosas, 5.000 euros. Por tanto, bueno, pues una empresa complicada, hay que diversificar, conseguir para hacer la velada y todas las actividades de Santana, y Amén también para ese paso. Claro, por supuesto, ya sabéis ustedes que nosotros tenemos una serie de actividades a lo largo del año, como son los sorteos de cosas que hacemos, donaciones para intentar hacer dinero, tenemos también algunos eventos como el Papá Noel, y vamos inventando algunas cosillas, pues ahora todo ese esfuerzo hay que multiplicarlo, porque, claro, aunque digamos, con lo que hacíamos normalmente, podemos hacer el paso, y pagamos la banda de música, para que salga Santana en procesión y su misa, estamos completos, entonces esa tranquilidad la tenemos, pero claro, lo que nos gustaría es, ya que estrenamos un paso, pues poder sacar a Santana en procesión, pero que tenga su velada como todos los años, y que no se lo pierda, entonces tenemos que doblar esfuerzos para poder sacar todo ese dinero. Muy bien, y hoy, pues dentro de esas actividades que se van a realizar para conseguir el dinero, tenemos la primera, que va a ser este bingo, a beneficio de Santana, con un día espectacular de sol, aquí va a dar gusto de tomarse la cervecita, echar un binguito y pasar el día. Sí, sí, por supuesto que sí, es un día que está bonito, que hace un sol muy bonito, corre un aire muy bueno para que no pasemos calor, y creo que vamos a hacer un día muy agradable, porque vamos a hacer ese bingo, con el bingo vamos a hacer una serie de juegos durante todo el sorteo, eso ya os explicará mejor Javi, y hemos hecho tapas elaboradas en casa, que lo hacemos nosotros de manera, como en cualquier casa, de manera artesanal, y entonces creo que hay una amplia gama de tapas caseras también, además del lomo, hamburguesa, y todas esas cosas, para que la gente pueda elegir, tanto tapas frías como tapas calientes, podemos hablar con los amigos, con los vecinos, y estar un rato más, como un domingo muy agradable. Un domingo que además ha habido otras actividades deportivas, hemos visto el pabellón que está, bueno, lleno, el partido de fútbol prácticamente igual, pero esto puede ser un complemento, esperamos que después esa gente venga y colabore también. Sí, es inevitable que Nerva, porque cuando hablamos de Nerva, todo el mundo lo sabe, pues Nerva es, por suerte, un pueblo que tiene muchísimas, muchísimas actividades, muchísimas asociaciones, hermandades, clubes, de todo, y es inevitable pisarnos unos a otros. Entonces, nunca jamás podemos enfadarnos unos con otros, intentaremos que sea un complemento, sabemos que el balomano también tiene su actividad, nosotros tenemos esta, el fútbol lo tenemos aquí al lado, muchos se pasarán luego por aquí, y bueno, en definitiva la gente los domingos sale de día, y quién dice que, lo sé, por otros años, que se pasan por el balomano, después se echan el ratito aquí, el café aquí, van haciendo vueltas por el pueblo, y qué mejor ambiente, qué mejor sitio, qué Nerva, que puedes salir a la calle, vestirte, y decir, me voy a dar una vuelta para acá, me voy a dar una vuelta para allá, y tiene un montón de sitios donde distraerse. Bueno, ya para terminar, José, que hay sensibilización, la gente está muy sensibilizada, manos y ayudas no van a faltar. Por supuesto, siempre, Santa Ana siempre cuenta con muchas manos, por eso estamos aquí, siempre damos las gracias a todo el mundo, pero sí, se está creando una sensibilidad especial con este tema, con el tema del paso, ya se están poniendo en contacto con nosotros, con otras hermandades para ofrecerse, para colaborar con la construcción de este nuevo paso, y algunas empresas también, estamos ya en contacto con ellas, y los vecinos, por supuesto que también, como ya te dije, los vecinos todos los años colaboran también, de una manera excepcional, con las flores del paso, las flores de la ermita, pues este año, también van a colaborar, dando un donativo para construir ese paso. Se trataba de hacer el bingo benéfico, pero dar a su vez un contenido interesante, para que todos los visitantes encontraran, en el recinto de Santa Ana, argumentos varios para pasar la tarde, para ello la imaginación ha jugado un papel importante, para crear esos contenidos. Javier Domínguez, y sus grandes dotes de animación, nos contaban, con un ayudante, lo que se había dispuesto, para ese bingo benéfico. Ya en muchas ocasiones, hemos hecho en otros sitios, algún bingo, y otras asociaciones también, y nosotros queríamos darle, un poquito de juego, un poquito de animación, y aquí estamos los dos preparados, para hacer un montón de cosas, que tenemos preparadas, a ver si la gente participa, entretener a la gente más, y que no coma, haga el bingo y se vaya, aguantarlos por lo menos, hasta la hora del cafelito, y ahí vamos a estar. ¿Y qué habéis pensado? Original, curioso, porque esto se va a ver después. Pues mira, son juegos, realmente son juegos populares, hemos tirado de juegos antiguos, y eso es lo que vamos a hacer, que entretengamos a la gente, que se lo pase bien, se diviertan, y ya está. Bueno, y aquí el amigo va a ser como el niño, de San Ildefonso, va a cantar la voz. Exacto, él aparte de ese, mi ayudante nos habían dicho, tiene que ser una mano inocente, que mejor que una mano inocente. ¿Usted es inocente? Sí, sí. ¿Tú cómo te llamas? Isa Olivero. Bueno, ¿y cuál va a ser tu trabajo aquí hoy? Pues cantar las bolas. ¿Cantar las bolas? Venga, vamos a hacer un ensayo, venga, por ejemplo, el 25. El 25, dos, cinco. ¡Ay, chau, Luis señor! Repitiendo, para que la gente vaya bien, anotando, bueno, que eso es bueno, ¿no? Que haya gente también, que desde muy pequeñitos, se impliquen con estas cosas. Exacto, que vayan viendo que nosotros necesitamos ayuda, y que desde chiquetillos, pues vean que esto es parte de la diversión, y parte de que Santa Ana necesita, como en este momento, ayuda, y gente joven, que empieza a decir, chico, hace cositas. Claro, yo comentaba antes con José, que la gente siempre se ha implicado mucho, ¿no? Todo lo que habéis hecho, lo del Día del Menor, cualquier actividad, siempre se ha congregado mucha gente, a ver si ahora, que además es por la causa que es, pues pasa igual, ¿no? Santa Ana es un barrio que se implica en todo lo que tenga que ver, con este barrio y con los demás, y cuando ha pasado alguna catástrofe, alguna historia en nuestro pueblo, pues Santa Ana siempre ha estado ahí. Este barrio se caracteriza por eso, por ser gente solidaria, buenas personas, y yo creo que hoy vamos a tener un día muy agradable, y que ojalá consigamos la cantidad que necesite, damos para ese paso, y yo creo que sí, que la gente vendrá y echará su... Bueno, y el que venga a jugar bingo, además de colaborar, ¿qué se puede llevar? ¿Qué sorpresa puede haber ahí para el que gane? Para que diga, ¡Línea bingo! Pues creo que es, no sé si son 150 euros, ¿Yo? Sí, sí, aparte de premios que vamos a dar por ahí, de alguna sorpresita, en algún juego, el que lo gane tendrá algún premio, y no sé cuánto es, te lo diré con tiempo, de cuánto es el premio exacto. De acuerdo. Bueno, y si alguien canta línea, ¿qué hay que hacer? Pues, me dan el cartón, eso es, y yo voy verificando, bueno, mi compañero, eso es, va verificando y me va diciendo si es correcto o no. Y tú vas diciendo, han cantado líneas, no rompan y tiren los cartones, verificamos por si el bingo no fuera correcto, ¿no? Pues sí. ¿Eh? Bueno, y a ti te hace ilusión esto, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a pasar un ratito agradable. Sobre todo a mí me encanta cantar las bolas, y yo aparte, pues, de esta botella, de cerveza y todo. Vamos, que echa la mano lo que haga falta. Sí. Y esto es lo que tantas veces decimos, a ver, que hay que hacer mil y una. Exactamente. Y echarle mucha imaginación. Claro, porque al final y al cabo, hacer un bingo simple, pues lo hace todo el mundo. Entonces, si quieres entretener a la gente y que venga, pues habrá que hacer cosas diferentes. Muy bien. Y eso estamos, en hacer cosas que la gente se entretenga, y que por lo menos sea diferente en distintos sitios. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Esto lo vas a despedir tú, con el micrófono, y vamos a hacer un llamamiento para que la gente juegue al bingo. Venga. Hagan juego, señores, hagan juego, vamos al bingo. Hagan fuego, señores, que vengan todos al bingo y a jugar, a disfrutar y a jugar. Y a colaborar con Santana. Eso. Y a colaborar con Santana. Las bolitas iban saliendo del bombo, los números iban repartiendo distintas suertes, y lo más importante es que un barrio, así como buena parte del pueblo, está presto a colaborar en todo aquello que sea necesario para mantener sus tradiciones y trabajar por todo aquello que sea mejorar el patrimonio de las asociaciones o hermandades locales. Este bingo ha sido la primera de las actividades para conseguir la financiación necesaria para el proyecto del nuevo paso, pero vendrán más, ya que el objetivo marcado es conseguir hacer realidad el proyecto en tan solamente un año. ¡Gracias!